Otra vez respiro otro intento Vuelvo a soñar y miro el firmamento Razones sobran pa' volver a comenzar Sigo y sigo en dirección del viento Sigo atrás sin importar el tiempo Razones sobran pa' volver a comenzar Nada me parará, nada lo impedirá Nada me detendrá, dramate Al amanecer, por tus rasgos buscaré Nada me detendrá, nada lo impedirá Me levanto y dejo el pasado No importa en donde haya tropezado Razones sobran pa' volver a comenzar Y ahora acaso mi mirada Si estoy en ti, mis luchas no son nada Razones sobran pa' volver a comenzar Nada me parará, nada lo impedirá Nada me detendrá, dramate Amarte como warto Amarte a amanecer Por tus rasgos buscaré No me alejaré y siempre te seguiré Me aferro a caer, me aferro a seguirte por siempre Y otra vez mi horizonte será conocerte Me aferro a caer, me aferro a seguirte por siempre Y otra vez mi horizonte será conocerte Me aferro a caer, me aferro a seguirte por siempre Al amanecer por tus rastros buscaré No me alejaré y siempre te seguiré Oh 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 oh